Los próximos días 10, 11 y 12 de marzo tendrá lugar aquí en el Palacio Episcopal de Alcalá de Hinares un congreso que hemos titulado la familia cristiana y la escuela católica minorías creativas para la renovación de la sociedad. Es esta una iniciativa que quiere responder a las frecuentes llamadas del Papa Francisco que nos invita a una renovación, conversión llama él, pastoral y misionera que no deje las cosas como están. ¿Dónde podemos nosotros encontrar un punto de partida para esa conversión pastoral y misionera? Hemos pensado que el punto de partida pueden ser la familia cristiana y la escuela católica. ¿Y qué es lo que se pretende con este congreso? Con este congreso lo que se pretende es en primer lugar levantar el ánimo de los padres de familia católicos y de las escuelas católicas o si queréis levantar el ánimo de los católicos españoles en estos momentos de una civilización en crisis y si queréis momentos de confusión y de ambigüedad. Queremos proponer de nuevo la familia cristiana y la escuela católica sin ideologías y sin ambigüedades. Para ello pretendemos dos grandes objetivos. En primer lugar proponer de nuevo lo que significa en el lenguaje del Papa San Juan Pablo II la antropología adecuada, es decir, afirmar de nuevo la unidad sustancial cuerpo-espíritu, la diferencia sexuada entre el varón y la mujer, la gran vocación original y primordial al amor y después de lo que fue el pecado original y nuestros propios pecados curar las heridas del corazón con lo que llamamos la redención del cuerpo. A lo largo de estos últimos años estamos viendo una transformación en la sociedad, en el ámbito político, educativo, económico. La verdad es que nos sentimos confundidos y no sabemos cómo afrontarlo. ¿Este congreso puede dar luces en ese sentido? Como acabamos de decir, hoy los católicos españoles están sintiendo una cierta orfandad por parte de lo que es la cultura, también por parte de los partidos políticos, las agrupaciones sindicales, los grandes medios de comunicación social, porque todos ellos han abandonado el gran patrimonio de lo que es la cultura inspirada por el cristianismo en el seno de la iglesia católica, que ha sido hasta ahora el gran patrimonio de todos los españoles. Frente a esta orfandad es necesario no simplemente lamentarse de cómo van las cosas, hay que ponerse a trabajar y por eso nosotros con este congreso lo que pretendemos es, junto a la propuesta de la antropología adecuada que hemos dicho, la antropología cristiana, una imagen del hombre para saber exactamente cuál es la meta y el fin de la educación cristiana y de la escuela católica, reconocer con el lenguaje de Benedicto XVI que cuando entran en crisis las civilizaciones pueden ser renovadas desde dentro por minorías creativas. El término minorías creativas ¿a qué hace referencia? Esta tesis que él recoge de un gran historiador nosotros la hemos querido asumir también. Pensemos por ejemplo lo que pasó en la caída del imperio romano o lo que sufrió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, minorías creativas en esos momentos inspiradas por el cristianismo, inspiradas por el catolicismo, fueron capaces de regenerar la sociedad. Hoy tomamos nosotros esta misma idea para proponerla en este congreso. La iglesia católica tiene siempre siendo minoría vocación de mayoría porque entiende que ha recibido del señor la propia verdad y lo tenemos que transmitir con el evangelio que es el mismo Jesucristo que es la esperanza de nuestra salvación. Pero si miramos a la familia cristiana tal como está hoy y miramos a la escuela católica podemos pensar que en verdad ellos son dos elementos de lo que podríamos llamar minorías creativas cuya vocación es ir formando personas reconocer de nuevo que la verdadera ecología humana para la persona es la familia y el hábitat donde pueda ser verdaderamente educada desde las grandes claves de la educación es la escuela católica. La escuela católica con la antropología adecuada tiene claves para renovar lo que ahora mismo es la enseñanza y frente a los embates de lo que llamamos los procesos de decadencia de civilización o lo que ha sido nuestra cultura y que ahora ha desaparecido poner ahí un principio y un germen de esperanza. Ese es el segundo objetivo de nuestro congreso reconocer en la familia cristiana en la escuela católica gérmenes de lo que siendo minorías creativas pueden producir volver a la heredad del gran patrimonio católico que pueda renovar nuestra sociedad. Se presenta la familia como el cauce para transformar y renovar un poco esta sociedad lo cierto es que es una labor bella pero ¿por dónde empezamos? Este proyecto siempre nace desde la iniciación cristiana y después desde lo que es la educación afectiva y sexual hemos de educar a los niños y a los jóvenes adolescentes para que teniéndose a sí mismos sean capaces de darse para eso necesitan vivir en la virtud entiendo por virtud esa capacidad armonizada con la gracia de dios de poder realizar el bien de manera pronta y permanente de tal manera que queriendo hacer las cosas las podamos hacer y en este caso queriendo alcanzar el amor conyugal como donación de sí lo pueden realizar. Esto es importante reconocerlo que sin las virtudes es imposible llegar a ser hombre llegar a perfeccionarse como varón y como mujer pero además sin la virtud de la castidad esto es imposible. ¿Qué hace la virtud de la castidad? Integrar en la persona sentimientos emociones e impulsos innatos de tal manera que sin desechar nada de todo lo que es el bagaje de nuestra persona podamos nosotros salir al encuentro del otro con procesos que van desde la educación afectivo sexual, la preparación al matrimonio, la recuperación del noviazgo, el saber los contenidos exactos de lo que significa amar a otra persona y desde ahí abrirse la vocación de ser esposo-esposa, padre y madre. La referencia fundamental como decíamos es tener una imagen clara de la persona y después procesos educativos que hagan recuperar lo que es la identidad humana como varón y como mujer. Después despertar la verdadera vocación al amor y al amor conyugal también a la vida consagrada si Dios concede esta gracia de consagrar el corazón a él para la obra de la evangelización para la causa del reino de los cielos. ¿Se trata en definitiva de volver a ser cristianos? Bueno, este es el objetivo siempre de la evangelización o de lo que hemos llamado con los papas últimos nueva evangelización. Pero además de este objetivo grande en este congreso lo que queremos es apelar a la inteligencia para que no se deje atrapar las personas por el emotivismo que es un gran reduccionismo de lo que puede ser entendido como amor de tal manera que la inteligencia sea capaz de armonizar emociones, impulsos innatos, para que mediante la integración en el acto libre la persona pueda vivir la lógica del amor que es la lógica del don de sí. Para eso hemos de aprender de nuevo a gestar el sujeto humano y cristiano. Se trata de crear las condiciones básicas para que nazca un verdadero hombre, una verdadera mujer que viva en la vocación original al amor. Entonces sí, la familia será, como hemos dicho antes, la verdadera ecología humana. Porque allí se aprenderá desde lo que son los procesos de la iniciación cristiana, la formación del sujeto humano y cristiano, la vida en virtudes, un hombre y una mujer capaces de amarse, capaces de llegar al don de sí y no caer en las trampas del emotivismo, de los sentimientos que siendo buenos necesitan ser integrados en la inteligencia y ser integrados también en el acto libre para hacer de la persona un recorrido hacia el amor. A veces es difícil ser esposos y padres. Surgen dificultades que no sabemos afrontar. ¿Cómo podemos adquirir este aprendizaje? Y vosotros me diréis, en todo este proceso educativo, tanto de la familia cristiana como de la escuela católica, ¿a quién hay que acudir? ¿Qué referencias tenemos? Pues las referencias que el mismo Señor nos ha dado. ¿A quién vamos a acudir? Al que tiene palabras de vida eterna a Jesucristo. Él es el verdadero maestro de la vida. Él mismo decía de sí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por tanto, si alguien nos puede ayudar a aprender el arte de vivir, es aquel mismo que es la vida. No solo porque es la vida, sino que además es vencedor de la muerte. Ha resucitado y, por tanto, se nos propone como camino de salvación. Tanto la familia cristiana como la escuela católica siempre tienen como referencia a Jesucristo, al Evangelio y todo lo que significa la tradición cristiana. Arraigados, pues, en la antropología adecuada, considerándonos como minorías creativas, tanto la familia cristiana como la escuela católica, teniendo la referencia de Cristo, podemos plantearnos también cuál es la misión o función social de la familia. ¿Cómo se puede ayudar a los matrimonios y a los padres? En la diócesis, en todas las diócesis en España, hemos procurado crear espacios de escuelas de padres, de escuelas de familias, escuelas donde podamos nosotros debatir y ayudar a los padres, a los esposos, para que puedan desarrollar su misión, para que puedan llevar adelante los propios bienes que están constituyendo la misión educativa de los padres. Dice el Papa Francisco que los padres, por el sacramento del matrimonio, tienen la misión de ser como verdaderos ministros encargados por el Señor para la educación de sus hijos y para que, desde el sacramento del matrimonio, se pueda también edificar, con la gracia de Dios, la Iglesia. Bueno, pues, escuelas de familias, el centro de orientación familiar, desde donde emanan cursos para formar aquellos que después serán quienes preparan a los novios en el itinerario de preparación al sacramento del matrimonio. Y cuando llegan las heridas, también un espacio donde puedan ser acogidas las personas y puedan ser verdaderamente miradas con la mirada misma de Jesucristo. Nuestro centro de orientación familiar, Regina, familia, reina de la familia, ya lleva una experiencia de muchos años y ahí hemos podido constatar lo que María recibió como anuncio del ángel, porque para Dios no hay nada imposible. Los orientadores familiares, los profesionales, son aquellos que constatan continuamente milagros, los sacerdotes también, cuando conocemos la intimidad de las personas, porque la gracia de Dios regenera los corazones. Y cuando llegan las heridas, las desavenencias, las discordias, incluso las separaciones y los divorcios, pueden encontrar en la gracia de Dios el espacio necesario para ser adelante de las dificultades. Hay que iniciar a las personas en lo que es el diálogo amoroso, en lo que es la propia salida del analfabetismo emocional o emotivo y llevarles a lo que es verdaderamente la realidad del amor, que es perder la vida por el otro, ser capaz de entregar tu propia vida por el otro. Todo esto son medidas, ayudas que desde la Iglesia vamos generando para los esposos y para los padres. Juntos ellos, dentro de esto que hemos llamado el asociacionismo familiar, pueden ir generando verdaderamente esa esperanza para nuestro pueblo que tanto lo necesita en esta crisis de civilización. A veces, como católicos, intentamos aislarnos de esta sociedad para proteger nuestra fe, pero sabemos que estamos traicionando nuestra misión. ¿Qué nos puede aconsejar? Papa San Juan Pablo II decía en el año internacional de la familia, con su carta dirigida a las familias, gratis y manzana, que la familia era una sociedad primordial, soberana la llamaba él. Y por tanto, hemos de recuperar esa visión de la familia, de tal manera que todo lo que acontece en ella es prepolítico, es anterior a lo que puedan ser después las leyes o aquellas realidades que como sociedad nos rigen en la sociedad o en el campo de lo que es nosotros. La familia tiene una misión muy grande, que es formar el sujeto humano y cristiano, formar a las personas. Y, en ese sentido, esa es su misión, la función social de la familia. Es verdad que no podemos considerar a la familia simplemente como una isla, como alguien que está aislado en sí mismo. Las familias necesitan tejer entre ellas redes. Es lo que hemos llamado siempre el asociacionismo familiar. Unidas las familias, contando con todo lo que significa el proceso educativo de la escuela católica, vinculados a la comunidad cristiana, lo que llamamos parroquia o la comunidad cristiana que se puede vivir en tantas realidades nuevas que ha inspirado el Espíritu Santo y lo que son los movimientos. Entonces, sí que podemos ir generando y constituyendo un pueblo. Entonces, sí, este pueblo, en medio de este desierto cultural, es cuando puede hacer crecer pequeños oasis que poco a poco vayan ganando terreno al desierto. Es así como se renueva una sociedad. Es así como se regenera la esperanza de todos aquellos que el Señor nos ha querido, providentemente, situar aquí en esta realidad de pueblo que llamamos España. ¿Qué función social tiene la familia cristiana y la escuela católica? La función social de la familia tiene como referencia siempre el cumplimiento del reino de Dios. Pero el reino de Dios ya ha comenzado en medio de nosotros. Es más, el reino de Dios es interior a cada uno de nosotros. Que desde el bautismo poseemos las primicias del Espíritu Santo. Y porque nos vamos alimentando con el cuerpo y la sangre del Señor, regeneramos nuestro corazón con el sacramento de la penitencia, tenemos todo el apoyo de la gracia para que surjan desde la familia y la escuela católica nuevos sujetos humanos y cristianos, vamos a decir, nuevos españoles, que sean capaces de generar una nueva sociedad y llevar en el corazón gérmenes de esperanza para este momento. El horizonte hacia el cual nosotros hemos de dirigir nuestra mirada, referido a la sociedad o al nosotros, o a lo que llamamos lo social, es lo que tradicionalmente hemos llamado desde la doctrina social de la Iglesia el bien común. Hoy es difícil escuchar esta expresión. Se habla continuamente del interés general o de la llamada sociedad del bienestar. Pero hemos de caer en la cuenta de que ambas expresiones son reduccionismos. No se trata simplemente del interés de cada uno de los individuos sumados como interés general. Pueden ser intereses simplemente subjetivos que no respondan al bien objetivo de la persona. Y no se trata simplemente del bienestar porque la persona no se agota en el bienestar. Primero que el bienestar es el ser y por tanto el bien y los bienes de la persona. Cuando hablamos de la misión o de la función social de la familia es una mirada que quiere devolver justo lo que es el bien integral de la persona. Y para eso está la familia cristiana y para eso está la escuela católica. Y para eso los católicos hemos de procurar en el ámbito de lo social ir promoviendo todo aquello que cree las condiciones necesarias para el desarrollo y la perfección de la persona y de todas las personas. Es lo que entendemos por bien común. ¿Nos puede hacer alguna referencia sobre la Moris Letizia del Papa Francisco? Y me preguntáis por la exhortación posinodal del Papa Francisco a Moris Letizia. Ella atraviesa todas y cada una de las ponencias que se van a desarrollar en este Congreso que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de marzo aquí en Alcalá de Henares en el Palacio Episcopal. Pero le hemos querido también dedicar una sesión especial para profundizar en las indicaciones que nos hace el Santo Padre, del Papa Francisco y también para desarrollar lo que es ahora mismo objeto de discusión en tantas partes. El capítulo octavo de la exhortación apostólica o posinodal a Moris Letizia. Para ello, ya que el Congreso este lo hacemos en comunión con el Instituto Pontificio Instituto Juan Pablo II, donde su sede es romana, uno de los profesores, que es el vicepresidente, presentará el Bademecum para la pastoral familiar inspirada en la Moris Letizia y de manera particular lo que significa acompañar, discernir e integrar la fragilidad humana. Nosotros entendemos que con este Bademecum que han preparado tres profesores del Pontificio Instituto Juan Pablo II, se da una criteriología para los sacerdotes y para todos aquellos que van a trabajar en el ámbito de la pastoral familiar. Por supuesto que entendemos que tanto el capítulo octavo de Moris Letizia como el resto de toda la exhortación posinodal lo hemos de entender siempre profundamente desde lo que ha sido la tradición católica y por tanto lo hemos de interpretar en continuidad con toda la enseñanza de la Iglesia. Esta es una de las llamadas en este Congreso. Hemos dicho que queremos volver de nuevo a la familia cristiana, a la escuela católica, sin ideologías, pero tampoco caer en el ámbito de la ambigüedad. No podemos menos que escuchar las palabras del Papa y leerlas en el ámbito de la tradición y promover, como lo vamos a hacer en este Congreso, certezas en el corazón para saber exactamente cómo tratar los momentos donde llegan las dificultades, las heridas, las separaciones y los divorcios y la relación de lo que significa estas situaciones con el ámbito de la participación en la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues al final del Congreso también elaboraremos unas propuestas como conclusiones en las que, junto a todo lo que hemos desarrollado hasta ahora y lo que vayan diciéndonos los ponentes y también con la presentación de este batemónicum podemos dar para nuestra diócesis de Alcalá de Henares ya propuestas, indicaciones, pistas precisas para poder desarrollar lo que el Papa nos ha enseñado en Amor Escriticio. No quisiera concluir sin deciros que todo el desarrollo de este Congreso lo hemos querido promover de una manera eminentemente católica quiero decir que desde las imágenes que se van a ver desde lo que va a ser la celebración de los momentos de oración con el rezo de laudes, con la celebración de la Santa Misa con la adoración permanente del Santísimo Sacramento con el acompañamiento de los niños que tendrán su propio Congreso todo lo hemos querido desarrollar de tal manera que se pueda contemplar la belleza de lo que significa el designio de Dios sobre el hombre sobre el matrimonio y sobre la familia entendemos que la gran herencia de nuestra sociedad es el patrimonio católico y por eso lo queremos proponer de nuevo con esperanza, pero también con un corazón, diríamos, muy solícito sabiendo que este tesoro no puede quedar encerrado en nuestras manos proponerlo católico en un ámbito de libertad en el que vivimos en España es el mejor servicio que podemos prestar a los españoles en este momento ¡Gracias por ver el video!